¡Suscríbete al canal! 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 la Rafa, bueno, bueno la Rafa, y es la doble, y es la doble y lo que pega, donde pega hermano el parpadeo, escapa rápido, hasta le salva de la vida, literalmente le quedó un perro uvo coreano de vida, literalmente no le quedó casi nada, chicos ayer todo el mundo me empezó a comentar de que el capillante de la hierba regenera maná y aumenta la velocidad de movimiento, como, como enseñándome, brother, pero eso no lo fue la escuchen, cuando yo pregunto cosas respondanme lo que pregunto no me respondan como si yo no supiera eso, uy, 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 parpadea, brother la velocidad, lo que mete por el costadiño, justo apareció el birro y le salvó la vida justo apareció el birro, porque me empezaron a comentar yo lo único que me había preguntado es si el capillante de la hierba te daba regeneración de energía, nada más, porque está casteando la Fanny y todo lo va, la Randy, nada más y me empezaron a explicar lo de la maná, la velocidad de movimiento, y eso ya lo sé brother, si por algo lo hago cuando juego con Roger de jungla, que el capillante de la hierba me sirve por 10.000 uy, 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 un son dragosita pa' lobby, tonto quiere el chiclón así que, nada, porque me, claro, o sea, yo veía los comentarios y digo, no, el que entra a mi canal y ve los comentarios va a pensar que soy un tonto, pero brother, es que como no voy a saber que el capillante de la hierba te da regeneración de maná y y aumento la velocidad de movimiento bueno, bueno, espera, 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 deleteado el jungla enemigo, no llega ni a conectar la primera eh, 14-0-2 de score, bueno la, literalmente les está partiendo de la carne del equipo enemigo, literalmente literal pa' hay manito eh, así que nada, por favor, escuchen bien cuando pregunto algo porque después me hacen quedar como un tonto pero usted tiene que entender que hay usuarios que son hace mucho tiempo y ya me conocen y saben que a eso lo sé pero hay gente que es nueva y claro, me va a pensar que no oh, ya, ya, y la Ode le termina deleteando con el ulti es increíble, Astre, la velocidad que tiene para meter el combo de primera, segunda, ulti, segunda, es una locura, o sea, y no solamente eso sino hacerlo y meter meter el apuntado, que eso es lo más difícil apuntar correctamente lo espera Yuzon oh, Yuzon, 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 el daño dragoncito, 3, 2, 1, tiene el congelar igual, eh, lo termina deleteando es que es una locura lo que pega se está acarreando la partida solo, 16-0-2 de score el equipo enemigo estuvo activo hasta el 4-3 o el 5-4, no me acuerdo cuánto era después de eso se fue totalmente playado para la casa bueno, Rogelio disponible Rafaela, ay, Rafa, ay, Rafa lo que pega, donde pega, menos mal clava el ulti, le termina no conectando eh, Sori le pone el chauciño no sé por qué, ahora sí salta a Cufra, mete buena ulti derribo a él, lo termina flotando 3, 2, 1, le quita el reviva por el costadinho, lo va a buscar el dragoncito, lo puede esperar la primera la tiene, la segunda también no va a atacar, va a esperar igual, claro, Yuzon está en modo ulti Cufra con nada de vida, tiene que seguir esperando se mantiene por el costado lo va a buscar, derribo a él la agarra a Beatriz lo que pega na, 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 na este tipo está loco na, 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 este tipo está trole na, 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 na brother, es que es que siempre es lo mismo siempre veo a Astrid y siempre lo gana de la misma manera siempre abusa de sus enemigos de la misma manera se compró el revivir igualmente G-Boy ese PC ando PC para mejor Gusion de la historia el señor Astrid increíble increíble MVP más que merecido MVP saca captura de la partida siempre saca captura tiene esa peculiaridad 13 puntos de score 1904 10.000 de oro GG así que bien gente este fue el video del día de Chute espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado si es así no olviden dejar su rico línea venoso venoso like también suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo y si no es así que YouTube te avisa pues te invito a que me sigas en las redes sociales especialmente que te unas al servidor de Discord donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen avisando exactamente el momento que subo video nuevo ahora sin más me fui por hoy nos vemos a la próxima y como les digo simplemente tengas en la fucking bitch lo que play juega tres una partida tres rach chau